¡Vuelvan al camión quemándonos, señores! ¡Quemándose va el camión! ¡Vuelvan! La población de Santa Rosa de Lima se vio alarmada al ver estas impactantes imágenes por un camión que iba prendido en llamas a toda velocidad por la calle que conduce hacia la terminal de buses. Las personas del lugar al percatarse de la emergencia se unieron, ayudando a apagar las voraces llamas que consumían parte del camión que venía repleto de guate. El conductor del camión expresó estar vivo de milagro. Pues mire, el carro lo levantamos y el carro hizo corto, lo levantamos con una vara. La vara ahí quedó otra, ahí quedó la vara, ahí está ya la vara también. ¿Cuándo comenzaron a ver pues ya el fuego? Sí, ya había dado fuego en el guate ya. Y yo eché agua en el momento y la gente toda me ayudó. ¿Aquí en esta zona? Sí, pero pensé yo que me quedaba ahí, mucha casa, pero fue con las casas. Miren, aquí me sigo con el camión así. ¿De dónde trae el guate? De Cordocillo. ¿De Cordocillo y lo llevaba para Asquilita? Para Asquilita, sí. Pero es que todo el pueblo de Santa Rosa, todo, todo, todo. Y yo pues gracias a Dios pues me vine así, prendió el camión así, a lo que cayera. Pero llegué bien acá, porque aquí no hay problema. Y allá traía problemas, mucha casa. Al lugar se hizo presente el cuerpo de bomberos de Morazán y la Unión. También el personal de la alcaldía municipal, que llevó una pipa de agua para trabajar intensamente en apagar el incendio. El camión se trasladó a un predio Valdillo y es justamente el lugar donde nosotros estamos trabajando, soportando el incendio, gracias también a la colaboración de la alcaldía municipal de Santa Rosa. Minutos después, a pocos rasgos, se lograba observar la arteria donde había recorrido el camión, sobre lo sucedido. Por fortuna para este conductor y las personas de Santa Rosa de Lima, nuevamente se logró evitar una tragedia que pudo haber dejado víctimas que lamentar, gracias a la buena actitud de este conductor que arriesgó su vida aislando el camión de la zona céntrica de la ciudad para evitar una fuerte tragedia. Informó para Noticiero El Zamorano, Moisés Paneagua.